Bueno, vamos a ver, ahora vamos a hacer un pequeño experimento, algo que no hemos hecho nunca en generación ya de Radio 3, a ver qué sale, vamos a conectar con una radio portuguesa. Son las 7 de la tarde, está a escuchar Radio Rorista. Estas son las músicas de un nuevo álbum de Mundo Prestigio. Ah, mira. Y Eterna Constanza. Ah, mira, yo los conozco, Mundo Prestigio. Tomás, lembra que tenemos un surtido de una francescilla con las toallas. Oh, no, 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 no. Los ganadores son o Jorge o Rafa y o Hugo. No era bueno para ellos. Tenemos que continuar a escuchar estas lindas músicas. Oye, vaya una radio más rara No sé qué tipo de radio hacen en Portugal Aquí en Radio 3 Hacemos otro tipo de cosas Pero sí, en esa radio portuguesa Estaban hablando de un grupo gallego Que se llama Mundo Prestigio Que está aquí en este estudio 201 de la Casa de la Radio Bienvenidos chicos, ¿qué tal? Buenas tardes Oye, ¿cómo surge esta movida de incluir en vuestro disco? ¿Cómo metéis Radio Roriz? Que no sé exactamente qué es Pero he intuido que sería algo parecido a una radio portuguesa En vez de llamar a Radio 3 Esto no puede ser Somos de Vigo y somos medio portugueses Ya, pero, joder, yo qué sé Y el Fer es más de Portugal que este Salvatore Ah, tú paras portugués Es fronterizo He visto vivir en la frontera con Portugal Ah, o sea que tú eres el locutor, ¿no? De esa radio Culpable Sí, sí, se identifica Bueno, vamos a poner un poco en contexto a nuestros oyentes Que igual no están entendiendo nada Tenemos aquí en generación ya de Radio 3 A Mundo Prestigio Que vienen a presentarnos su debut discográfico Eterna Costanza Que es una auténtica maravilla, la verdad Oye, ayer grabasteis los conciertos de Radio 3, por cierto ¿Cómo fue la experiencia? Pues nada, unas horitas ahí Un poquito No tienen cerveza, tío Eso resume muy bien Eso fue un detalle Porque al ser público Como que no se permite, ¿no? Habrá alguna ley que lo impida Y que se graba por la mañana, también podéis decirlo, ¿no? Pero a partir de las 12 A partir de las 12 se puede beber cerveza A veces ponemos una alarma a las 12 Sí No, pero muy bien Gente muy profesional Vamos, estamos encantados A ver cómo queda, ¿eh? No, estaba sonando muy bien Seguro que queda bien Nosotros hicimos nuestra parte Lo hicimos de puta madre Y ahora a ver qué hace Bueno, muy pronto se podrá ver en la tele No recuerdo el día exacto Pero vamos, en breve En muy pocas semanas vais a poder ver ahí en directo A Mundo Prestigio en los conciertos de Radio 3 Y ahora sí Hemos dicho que venís a presentar Vuestro primer disco de Eterna Costanza Que empieza así Bueno, a ver chivos Vamos a ver cómo surge este tema No sé si le hicisteis a Carlangas Imagínate que eres Barry White Pero un Barry White que hubiera nacido en Santiago Eso se lo trajo un poco él A ver, esto surge porque nosotros un día fuimos al Ruada Que es un sitio que nos mola mucho de Vigo Ok Bueno, es una cadena de bares Es una franquicia Es una franquicia de salita de apuestas Y cervecería Salita de apuestas también Eso es un poco polémico, ¿eh? Sí Bueno, salón de juegos Bueno, pero nosotros Polémico igualmente Es la parte No apostamos No apostamos Y que no apueste la gente Nosotros movemos al ping-pong Si vas a apostar Pero hay ping-pong Y hay bolos Futbolín Y futbolín Entonces ya lo entiendo Sí, sí, sí Un salón de juegos Pero de otro tipo de juegos Es un mítico de Cuando colgabas del instituto Esos salones Que no eran rollo Voy a apuestarme los euros aquí Claro Bueno, que en el futbolín Hay algún tipo de apuestas Sí, pero es más salto Porque hay 50 centros Pero te ganaba tu colega Y quien pierde paga Pero bueno Eso yo creo que no es lo mismo No es lo mismo Está bien Bueno, la cuestión es que fuimos un día con Carlos Es lo importante Vamos a ir al grano Fuimos un día con Carlos Y le moló muchísimo Porque la verdad es que es imposible Que no te mola ese sitio Me metió una paliza Bastante impresionante Al ping-pong Que yo pensaba que le iba a ganar La verdad Y me sorprendió muchísimo Es bueno, Carlanga Es muy bueno Porque yo Yo no soy nada bueno Pero soy como un poquito mejor Que la media Y eres un poco flipadito Soy muy flipado Y fuiste de máquina Y entonces le dije Mira, vamos aquí Y te voy a pulir O sea, vas a flipar Y me metí una paliza O sea, una detrás de otra No tocaste una Vaya enseñanza, ¿eh? Que si escupes para arriba Luego te caes Sí, total, total O sea, no aprendí absolutamente nada Pero Pero vamos El rollo es que con Carlangas Puedes competir ahí Y con otra persona que esté en ese sitio Que no conoces No compitas mucho No, porque Ni interactúes Porque igual ya estás compitiendo Con Barry White Claro, con el antiguo máquina De verdad Sí, sí, sí Muy bien Y nada, le rulamos la base Y luego ya Vinimos aquí a Madrid A grabar con él La Voz En Estudios Golden Gen Golden Gen Y nada Ahí quedó la cosa Es que mira cómo suena No hay una manera mejor De empezar un álbum Y además con un amigo Con Carlangas Con quien también compartís Otro proyecto Porque empezasteis siendo Su banda de acompañamiento Con el proyecto En solitario de Carlangas Y ahora os habéis convertido En Carlangas y los cubatas Y claro Lo de los cubatas Supongo que Teniendo en cuenta Lo que habéis dicho Antes de los conciertos De Radio 3 Que no había cerveza Y aquí os vemos con agua Pues de los cuatro Sois abstemios, ¿verdad? Sí Tiene pinta Claro Lo de los cubatas Es lo que parece tal cual Tal cual No, tampoco No hay metáfora No hay fantasía Yo no veo los cubatas Bueno, es verdad Él odia a los cubatas Porque odia los refrescos Entonces no te sientes Identificado con la banda ¿Cómo lo haces? Para poder ahí implicarte, tío Bueno, como Ringo Starr O así El juego lo que dice Es que si tú Al whisky le echas Coca-Cola Por ejemplo Es que no te gusta el whisky Al que la peña Le pone leche al café Pues tío, no te gusta el café Bueno, eso es de pureta a pureta O sea que Sí, sí ¿Tú eres el puretilla De Mundo Prestigio? Sí, sí Totalmente Sí, sí Sí, sí Oye, ¿y es fácil Lo de disociar Los dos proyectos? ¿O hay más cosas en común De las que pensamos Entre los cubatas Y Mundo Prestigio? Sí, de hecho O sea, empezó a raíz precisamente De esta colaboración Que escuchábamos antes De Ruada Y se extendió a Carlangas y los cubatas Porque descubrimos que con Carlos Como compartíamos muchísimas influencias Muchísimas inquietudes musicales Para nosotros fue como No sé, la transición fue como muy fácil Y a veces como que Lo vemos con perspectiva Y decimos Hostia, es muy diferente Pero si hemos llegado aquí Ha sido a base de dar Como pasos todos juntos ¿No? De una forma muy similar Trabajar con Carlos Muy guay, ¿no? Sí Genial Todo Risas Más Más bar que curro La verdad, ¿eh? O sea, pero al final Pero que da resultado ¿Curro en el bar? Sí, sí Porque la gente se piensa Que vamos solo a beber Y al final ahí también se Elaboran Y se idean muchas cosas Que luego se acaban plasmando Y esto se ve aquí Perfectamente O sea Es puro trabajo eso Bueno, después del paréntesis Los Cubatas Vamos a volver a Mundo Prestigio Sois una banda instrumental Que juega mucho con los samples vocales Como vamos a ir descubriendo Pero también con voces de artistas colaboradores En el disco está Carlangas Pero hay mucha más gente Aquí me la he jugado Pues tengo preparada una canción, ¿vale? Y si fallo, pues he fallado Venga ¿Cuál es la colaboración de este nuevo disco Que más habéis disfrutado? Ojo Venga, pues Yo voy a decir Kiliki Yo voy a decir la de Kiliki ¡Vamos, dale! ¡Bien! ¡Vale! Pásate listo, princesa Con la charra Ese Kiliki ahí Vamos a escuchar un poquito Somos la hostia Tu un puto pijo de Varna Cantus, Hortuna y Zedad Cantus, Naivici Fuimos caballo de Troya Y en verdad fue fácil ¿Por qué es vuestra favorita? Esta hay cosas que se echan de menos Que a mí también me fico Porque nos mola el Dao Mogollón Y nos mola Kiliki que flipas, tío Y el proceso fue muy divertido La verdad Porque surgió de Nos conocimos un poco Por admiración mutua De los proyectos Cuando creo que fue en Valladolid Y empezamos a hablar Y es que es un tío majísimo Además Es encantador Hay una conexión Hay una conexión muy tocha Entre lo que hacéis vosotros en Galicia Y lo que hacen ellos en Navarra En plan que a lo mejor Si ellos fueran gallegos Se acercarían a vuestro rollo Y si vosotros fuerais navarros O sea, no tanto en la música Pero sí que en todo Pero un poco en la esencia En el colectivo Que ellos son muchos Y es como, bueno Lo que se llamamos pues nosotros Y Boyanca Y Ortiga Así que Hay un poco ahí Vibras parecidas Y con Kiliki ¿Cómo trabajaste? ¿Vino el Paragalicia? Es el único tema del disco Que realmente Está hecho de cero Los cinco juntos Porque solemos Solemos ir haciendo bases Y cuando una nos cuadra Con un colaborador Por la vibra del tema O el rollo Se la pasamos Y nos dice Sí, no, cambiaría esto Pero fue en plan Mira, te vienes a Vigo Se vino un BlaBlaCar De ocho horas Jugando a un juego En el móvil de una granja Es joven, es joven Sí Es muy joven Y se echó cuatro o cinco días En Vigo Espectaculares Y Agustísimo Y fuimos al Ruada Hicimos al Ruada Y ahí hicimos el tema Nos juntamos en el local De ensayo Subimos a las diez de la mañana Un lunes o a las nueve y pico Y por la tarde estaba hecho Es que yo Yo tampoco tengo claro Que sea mi tema favorito Pero sí que es por lo que dices tú Que el proceso fue muy guay El proceso fue guapísimo Y además Quiero recordar que No sé si era verano Pero hacía muy buen tiempo Sí Fuimos a la playa Y esto Sí, tío Y fue muy guay O sea, obviamente El resto de colaboradores También son colegas Sí Y también Pues el proceso estuvo guay Pero en este caso Yo creo que sí que No por la canción No, no por la canción Sí, por la conexión Y por los recuerdos De haberlo pasado bien haciendo Y cuidado Cuidado con el Kiliki Que parece rapero Trapero Pero el pavo sabe de música Sí, es un trompetista Que flipas Sí, sí, sí Sí, sí De conservatorio De conservatorio Y estaba Bastante más Que nosotros de música Sí, al final Hay mucho prejuicio Con la escena del trap Y esta peña Que es como un poco más macarra Pero nos da Nos da mil vueltas Sí Bueno, y le vamos a mandar Un abrazo a Kiliki Porque está afunado Del riñón El pobre Anda, pobre Tan malito Kiliki Ánimo Tiene que ir al hospital Todos los días Y eso Un besito Un beso muy grande Kiliki Recupérate En Eterna Constanza En el disco También estamos hablando De Kiliki Y de otros colaboradores Está Eric Urano Está Antía Está Kimberly De él Está Cibran De Boyanca Costova Cada colabo Os la tomáis Como una especie De reto Para adaptaros Al artista Con el que vais A trabajar O es más bien Al contrario Intentáis Llevar a artistas Amigos A vuestro terreno Sí Es un poco más así Porque realmente Como decía Fiza antes La de Kiliki Fue el único tema Que se hizo Los cinco presentes Y más bien El modo superandi Es Nosotros hacemos Como una ristra De bases Y vamos pensando En quién podría encajar En qué cosa O que También Lo pensamos mucho A lo opuesto No quién nos encaja aquí Sino quién se diría divertido Que llevará este tema Otra zona O tal Y en realidad La mayoría De las colaboraciones Fueron así Excepto la de Kiliki Y son siempre orgánicas ¿No? En plan de Al final Colaboráis con amigos Y gente cercana Sí A veces lo que Hablamos siempre Que flipamos Porque les enviamos Una idea Que es ABC Y de repente Te devuelven Un tema hecho Y dices Hostia Sí, sí, sí ¿Sabes? Y flipando Nos hacen la mitad Del curro Hacen que parezcamos Mucho más listos De lo que somos Pues el único Que no era colega Era Eric Que no lo conocíamos Pero Lo conocemos hoy Es verdad Hoy lo vamos a conocer Eso es que va a estar En el concierto Exacto Sí, sí, sí Porque el Mundo Prestigio Toca en Siroco Aquí en Madrid ¿No? A las nueve es A las nueve A las nueve Estaremos ahí tocando El disquito Y una hora antes A las ocho En Marillans Vamos a hacer Una firmita Para quien se quiera Pasar por allí A coger el disco Y que se lo firmemos Mira que bien Pues hay que dar la información Luego lo recordamos Al final de la entrevista Hoy me interesa También hablar con vosotros Del proceso creativo Porque Vuestras canciones Siento que tienen Como un montón de capas Pero al mismo tiempo En la mayoría de temas Identifico como que Hay unas guías ahí A través de una batería Y un bajo No sé muy bien Cómo soléis trabajar Para llegar a resultados así Pues a ver Normalmente O sea Hay muchos amplios Eso es evidente O sea Es como un poco La esencia O sea nosotros partimos Un poco de ahí Porque veníamos de hacer Mucho rock Muy fuerte Y nos pitaban mucho Los oídos Entonces dijimos Bueno vamos a bajar Una marcha Y que nos apetecía Hacer algo así Entonces todo parte de ahí Un poco En plan de buscar Indagar mucho Ver de dónde puedes Pillar un corte Otro tal No sé qué Luego llevarlo al ensayo Y ahí ya los cuatro juntos Ya pues Base de batería Y bajo Y luego Todas las capas Ya sea un saxo Un teclado Un sinte Quiero decir Al final lo que hacemos Es un poco Improvisar Sobre lo que Sobre lo que traemos de casa Sí Es samplear Y luego Es que es lo más parecido Hacer una base de rap Como te la podría hacer A lo mejor No sé J.D. O MF Doom O alguien así Arquitectura sonora Sí Pero nosotros Como somos músicos Y no somos raperos Ni nada Pues decimos Tío Si yo toco la batería Pues con batería Tío Un poco Bad Band of Good También Sí El principio Cuando empezaron Haciendo así Como Face Kill El primer disco Sí Sí Un poco A ver Ellos Tiran más al jazz Al jazz Sí Pero bueno Sí Se podría La esencia O sea un poco El unir Como el concepto De samples Con algo orgánico Destinado a algo instrumental Que es rap Pero no tiene por qué ser rap Sí Sí De hecho La idea del grupo surge A través de descubrir A varios artistas Que utilizaban el sampling O sea la propia técnica De una forma Que nos parecía Como muy innovadora Como si fuera una guitarra O un instrumento orgánico más J.D.la Incluso un pavo Que se llama Pogo Que tiene un canal de YouTube Y hace Pues canciones Con chops O sea con fragmentos De samplers De pelis de Disney De openings O sea de anime Del príncipe de Bel Air Y flipábamos Porque era la primera vez Que veíamos a alguien Como usando samplers Y no cogiendo un compás Y repitiéndolo Toda la canción Para rapear por encima Sino que se reivindicaba Como Colas de samplers Una pieza musical En sí misma De hecho Para entender un poco Lo que estamos hablando Vamos a poner este tema Esto es una auténtica maravilla ¿Cómo se construye algo Para que acabe sonando así? Es que me parece Increíble Estábamos hablando De los samplers Y yo creo que este tema Tiene mucho de eso ¿Samplais los cuatro? ¿Hay un encargado oficial? ¿O cómo gestionáis esa historia? Principalmente Bryce Bueno de hecho Tú eres el digger oficial ¿No? Sí Pero este tema Es una cosa guay Que solo pasa en este Y que creo que vamos a hacer más A partir de ahora Que tiene samplers añadidos A posteriori Un poco En vez de partir del samplers O sea Se parte del samplers De la guitarrita Y las voces Pero luego al final El tema es súper largo Y queríamos hacer algo Que fueran pasando cosas Porque al final Si tú le quitas todos los samplers Y los teclados Que hace él Realmente es A, B, A, B 10 o 12 veces Entonces Queríamos jugar con eso Entonces fue como Vale También ahora la tecnología No es la que había Cuando empezamos ¿Sabes? Ahora es mucho más fácil Manipular samplers Cambiarlos de nota De tempo Aislarlos Como laía Extraer Quiero esta voz Solo de esto Y aquí probamos Y el resultado es eso Estaba la canción grabada Y luego sumarle capas Pero que ni siquiera Estaban ensayadas Y fue muy guay O sea Creo que lo vamos a hacer más A nivel de proceso creativo También Una cosa que nos diferencia Igual de mucha peña Que se dedica Pues a producir rap Por su cuenta Y tal Es que nosotros Hacemos los temas Como banda En el ensayo Los ensayamos a saco Y grabamos en directo Y eso es el resultado final No solemos como trabajar mucho En el estudio O sea Ensayamos el disco De pe a pa Llegamos Le damos a grabar Y es la banda en directo O sea que en realidad El funcionamiento Está más próximo A una banda de punk Que Sí, sí Que Esto suena como algo muy producido De muchas horas en el estudio Y en realidad Esto viene de De meses Tocándolo en bucle En el local de ensayo Y llegar Y a tercera Toma o segunda En realidad esta mezcla Son ocho pistas En cinta En serio Grabamos todos En una sala De hecho hay un ejemplo Muy guay Que es el tema de Cibran El de Gordo Porque ese hasta grabamos La voz en directo también Los cinco Él estaba rapeando Mientras tocábamos Y en segundo dos tomas Tirábamos Y quedó ahí Y es un proceso Y es un proceso muy guay Que además disfrutamos muchísimo Porque se dista mucho Del típico rollo de estudio De Hala pues venga Ahora la batería Y ahora Yo pensaba que esto Era como pistas Súper nuevas Y además lo guay Es que acabamos de grabar Y ya prácticamente Está el tema Ya está sonando Un retoque de remezcla También es un problema De paciencia O lo hacemos así O no lo hacemos Y sobre todo también Que de cara al directo Pues yo pensaba Coño tiene que ser Jodidísimo Llevar todo esto En directo Pero si lo hacéis así Ya lo tenéis preparado O sea como que Son temas en directo Que sale Y este es el único Que hubo que adaptar un poco Porque el resto son Igual el más trabajado En estudio Sí Sí porque ya tuve un día Después de ir allí A decir vale Está un poco sosillo Vamos a meterme cosas Pero fue el único El resto son de Jolín Bueno Lo comentabais antes Antes de Mundo Prestigio Ya teníais una banda Se llamaba Jake Hacíais un rollo así Más noise Eterna Costanza Es el título De este primer Trabajo Como Mundo Prestigio Lleváis con este proyecto Desde el 19 Pero lleváis en la música Muchísimos años La Costanza Para vosotros Es intentar eternamente Vivir de la música Bueno a ver Hay un poco de Hay un poco de ironía De De la cultura Del esfuerzo Exactamente Quiero decir Que sí Que llevamos muchos años Pero creo que vamos a ser Las últimas personas Aquí que leccionemos Con Esfuérzate Y persegue tus sueños Porque eso es una atrapallada Es una puta mierda Es una mierda Entonces ahí está un poco Es el cuento De los americanos Nosotros somos constantes Porque nos mola Constantemente la música Y aunque tengamos Pujos de mierda Vamos a seguir Tocando Y porque el proceso De creación de vuestras canciones Joder Es pura constancia Al final Es ensayar Es ensayar El tema Hasta que al final Acabas Después de un montón de meses Saliendo Lo que queréis Y porque También sabemos Yo que sé Lo que tú dices De llevar muchos años Tío Por mucho que hagas X o Y No vas a hacerte millonario Tío Si no Haces una movida Super Centrada en algo ¿Sabes? Entonces como Tío Pues bueno Bueno Y no olvidemos La anécdota De que Aparte de todo esto Terraconstanza Esas dos palabras Fue un chico Que este Que nos vino a ver Un concierto En la universidad En Santiago Dijo Me gustó muchísimo El concierto De el grupo Eterna Constanza Os felicito No es mundo prestigio Si si Eterna Constanza Y se fue campaneadísimo Y ahí lo vimos ir No sabemos Si algún día Podrá escuchar esto O ser consciente De que sus palabras Dieron nombre al disco No se va a acordar Pero pese a eso ¿Creéis que no? No Que va Que va De hecho Porque el tío Nos lo discutía No no Que es Eterna Constanza El grupo Que lo acabo de ver yo Bueno Decía Eterna Constancia Eterna Constancia Sí No lo sé Yo creo que no Hostia Pero vaya visionario En realidad Y cuadraba El palabra Y nos lleva el pelo A nosotros No sé si se nota Pero se nos da muy mal Como bautizar las cosas Porque ya ves que hay temas Que es Zanahoria El pas de al niño Sí Zanahoria Mola que te pongan el nombre Claro Y más cuando es instrumental Todo Que no hay voz Que siempre como que Si no sabes Cómo titular una canción Pues coges una palabra Del tema Y lo pones Cuando es instrumental Y ahora qué Igual inventamos una movida Que es el beef Entre bandas instrumentales Sí Y le tiramos beef Con un instrumental Rollo a bayuca En plan bayuca puta mierda Que se llama el tema Que no lo sabes Pero Le tiramos un beef Instrumental Y el título Y quien le hace otro beat En plan uno prestigio A tomar por culo Porque el título Y el título Y todo tema es instrumental Como no te puedes expresar verbalmente El título es lo poco Es la palabra que tienes Para expresar algo Y cómo a nivel sonoro y musical Le metería un beef A un artista por ejemplo De forma instrumental No simplemente sería un tema normal Pero que el título sería El beef Solo el título Claro Solo una cuestión de Tema súper bonito Claro que Con violines Pajaritos Este pavo es un mierda Que hasta duele más Hasta duele más Que te insulten con ternura Es como Joder Hostia Bueno chicos Eterna Costanza Vuestro primer trabajo Que hoy Lo decíamos antes Presentáis aquí en Madrid En la Sirocco A partir de las 9 a las 8 Además vais a estar En la tienda de discos Marilians Firmando discos Para allá Que podemos esperar Para el concierto de esta noche Va a sonar el disco entero Pues va a ser el tercero De los bonos de presentación Que estamos haciendo Y la idea De estos conciertos Es pues traer A todos los colaboradores Del disco Posibles Obviamente pues Como por Logística Es muy complicado Que estén todos Pero bueno Hoy va a estar Carlangas Va a estar Antilla Va a estar Cibran Y va a estar Eric Y la idea es pues Tocar el disco Íntegro Y que la gente Que venga Que sea una presentación De disco como tal Y que te lleve la sensación De haber Entrado en eterna constanza Con todos sus recovecos Pues nada A partir de las 9 de la noche Podremos entrar en eterna constanza Con todos sus recovecos Y yo voy a despedir ya chicos Porque tendréis que ir a probar Tenemos la pruebita Todo seguido Tenemos una tarde por delante Fenomenal Bueno pues Muchísima suerte para el bolo También Para el resto de bolos Que vengan después de este Y muchísimas gracias Por estar aquí Gracias por darnos tanto cariño Desde este programa Que siempre Vemos que estáis compartiendo Ahí nuestra música Y lo agradecemos muy bien Esto es la mejor radio del mundo No la radio esa chuga Que alguien me dio un buen disco Por favor Por favor Bueno chicos Hasta la próxima Muchas gracias Gracias